Hola, ¿quién es usted? Yo soy Kaylee Perry. Pero, ¿y qué nos va a cantar hoy, Kaylee? Kaylee Perry. ¿Y cómo te portas en tu casa, Kaylee? Mal a veces y bien a veces. Habla harto porque no te oímos. ¿Y cómo te portas con Mima? Mal. ¿Y por qué? Porque mi abuela se llama Mima. Pero yo no soy tu abuela Mima y te portas mal también conmigo. Bueno, ok, vamos a que cante. Vamos a que cante, Kaylee. Si cantas bien, te ganas un premio. I just wanna feel this moment. Ah, ah, ah. I just wanna feel this moment. Oh, oh, oh. I just wanna feel this moment. Oh, ah, ah. I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment.